Hola mi gente, con Medellín de fondo Les quiero decir a todos ustedes, ustedes y ustedes Que se suscriban a mi canal de Youtube, El Premium Donde van a ver cosas exclusivas, monólogos exclusivos Detrás de cámaras, todas las obras exclusivas Que las vamos a subir ahí Vamos a subir los shows exclusivos Para que ustedes los os desven Así que suscríbanse ya, ya, ya Dele team, suscribirse a My Casnal My Channel, Injustu Youtube es una página Porque también hay un cantante, ¿no? ¿Es cierto que hay un cantante que se llama Youtube? Un grupo Ah, un grupo, es que yo de eso no sé Yo sé de las hermanitas calle Y de Vascas, que es lo que escucha mi ama Pero bueno, suscríbanse